... ...me es lugar daros las gracias a todos por estar esta tarde de viernes aquí acompañándonos... ...y dar las gracias a nuestra consejera por otra vez acompañarnos en esta presentación... ...este día tan importante, a nuestro presidente provincial... ...y nada, un día importante para el Partido Popular... ...ya fue hace unas semanas cuando se hizo la presentación de nuestra candidata... ...y hoy pues ella viene a presentarnos a su equipo... ...un equipo que ella ha hecho, en el que todo el partido confía... ...y que estamos seguros que el próximo 28 de mayo va a dar mucho que hablar en Linares... ...porque salimos a ganar... ...y yo no me quiero enrollar mucho porque hoy es el día de Ausi, de su equipo... ...pero antes de nada quiero darle la palabra al presidente Prosbicia. Muy buenas tardes, muchas gracias en primer lugar a los medios de comunicación... ...por cubrir este acto, como digo siempre y lo voy a repetir hasta la saciedad... ...sin ustedes muchas veces nuestro trabajo sería prácticamente inocuo... ...así que muchas gracias. Segundo lugar, como decía nuestra presidenta local... ...a la que quiero aprovechar para agradecerle el trabajo que está haciendo... ...al frente del Partido Popular en Linares... ...creo que si alguna consejera a la que queremos mucho por esta provincia... ...me apoda el sastre... ...pues yo creo que a la presidenta local podríamos apodarla del mismo modo también... ...porque de verdad que el trabajo que está haciendo aquí, cosiendo en esta ciudad... ...es tremendo, yo creo que es tremendamente generosa, amable... ...es la alcaldesa de la estación, donde estoy seguro que el próximo 28 de mayo va a repetir... ...pero además también, no lo dice, está ya porque ya se anunció además... ...ella no lo quiere decir porque es así de humilde... ...va a ser también concejal por el Ayuntamiento de Linares... ...por tanto yo creo que eso es una situación que para nosotros, para el partido... ...pues nos alegra enormemente ¿no? ...y efectivamente la otra persona que nos acompaña hoy y que parece ya que nos acostumbramos... ...pero que tenemos una consejera, nada más y nada menos que la Consejería de Salud y Consumo... ...la Consejería de Mayor Peso Económico de la Junta de Andalucía... ...que es jiennense y que la tenemos aquí como siempre como una afiliada más... ...apoyando cada acto que realizamos desde el Partido Popular... ...hoy no quería perderse, así me lo transmitió a nuestra candidatura... ...porque a la candidata, a AUSI, ya la conocemos, ya se presentó... ...pero al equipo completo que AUSI nos ha traído ¿no? ...y ahí me quiero centrar, en mi compañera de Parlamento de Andalucía... ...mi compañera y amiga del Partido Popular y la Secretaria General Local... ...además de la candidata AUSI del Olmo... ...ya lo que podamos contar de AUSI ya queda ya insuficiente ¿no? ...ya no sería justo contar ninguna otra bondad que porque todos ustedes ya conocen... ...todas las buenas cualidades que tiene AUSI que no las digo yo... ...se la dicen todos los días por ejemplo los consejeros de la Junta de Andalucía... ...cuando la ven trabajar en las comisiones o el portavoz del grupo parlamentario... ...cuando la ven intervenir en tribuna ¿no? ...ya hay quien le ha echado algún que otro mote ¿no? ...porque la llaman la eficaz y la eficiente... ...porque es que es verdad que todo lo que hace lo hace bien y hay que agradecérselo... ...y el paso valiente ¿no? ...que estando también aquí en Linares para recuperar la alcaldía de la ciudad... ...que tanta falta hace que por cierto... ...estamos viendo como últimamente le entran las prisas ¿no? ...a más de uno por hacer cosas ¿no? ...entramos con muchas promesas... ...pasaron las semanas, no hacíamos nada... ...y ahora últimamente nos han entrado las prisas ¿no? Bueno, creen algunos que la ciudadanía no va a saber ver esas cosas... ...pero yo estoy seguro que sí... ...y como decía no me voy a extender mucho más porque yo creo que hoy... ...como decía la presidenta local... ...el protagonismo lo tiene que tener la candidata y la candidatura... ...solo decir que es una candidatura que ha contado desde el primer minuto... ...con el apoyo del Partido Popular de Andalucía... ...del Partido Popular de Jaén y del Partido Popular Nacional... ...que hoy mismo el presidente de la Junta me ha telefoneado hace escasa media hora... ...para transmitirle un apoyo a USI directo y a su equipo... ...y que está absolutamente convencido de que es un equipo ganador... ...que el próximo 28 de mayo devolverá al Partido Popular... ...a la alcaldía de la ciudad de Linares de la que nunca tenía que haber salido... ...y con ello estoy convencido que hará que el Partido Popular de Jaén... ...por primera vez en la historia gobierne la diputación provincial. A la presidenta local, pues a la presidenta del Partido Popular de Linares... ...el gran trabajo que está haciendo... ...por supuesto a nuestro presidente provincial... ...y hombre, a USI, a nuestra candidata y a su equipo... ...pues yo creo que van a tener mucha suerte. USI ya ha estado en este gobierno local... ...sabe cuáles son los entresijos y las necesidades de Linares... ...las va a plasmar en ese programa electoral para el 28 de mayo... ...y no nos queda ninguna duda, a esta consejera no le queda ninguna duda... ...militante hoy aquí, que el Partido Popular va a volver a gobernar en Linares. En cuatro años esta ciudad se ha transformado... ...por las políticas del Partido Popular en el gobierno local... ...y por las políticas del Partido Popular de Juanma Moreno en el gobierno regional. A Linares le ha sentado bien... ...y yo creo que los linarenses van a tener muy claro... ...qué decisión tomar cuando llegue el 28 de mayo. La verdad es que hoy es un día muy bonito... ...porque como han dicho tanto la presidenta, mi consejera preferida... ...porque es mi consejera preferida de aquí de la provincia encima... ...y mi presidente, como ha dicho, es verdad que es un día importante... ...porque independientemente que ya todo el mundo sabe... ...que yo soy la candidata a la alcaldía... ...es importante que también se conozca el equipo... ...un equipo formado por 27 personas... ...que está muy preparado... ...que además acudimos con responsabilidad, con generosidad... ...es un equipo muy generoso... ...es un equipo de grandes profesionales... ...que cada uno, pues bueno, lleva una parte de la vida... ...en la que por su profesión, pues bueno... ...pueden encauzar un poco todo el trayecto... ...que se puede hacer como si conseguimos el gobierno. ...no, mira, yo me gustaría agradecerle al equipo... ...cómo se ha prestado, sin pedir nada a cambio... ...sin preguntar en qué número iban a ir... ...cuando, bueno, pues cuando yo pensé un poco en ellos... ...y en ellas, pues es verdad que de manera desinteresada... ...dijeron, cuenta conmigo, tiro para adelante... ...me gusta tu proyecto, me gusta lo que quieres hacer por Linares... ...y sí, creo que es el momento también de agradecerle... ...bueno, la buena predisposición que el equipo ha tenido... ...creo que estamos preparados para gobernar... ...creo que estamos preparados para darle un vuelco a Linares... ...y si, bueno, Linares nos da el apoyo... ...la mayoría suficiente para hacerlo... ...lo vamos a conseguir, muchas gracias.